Hola, hola, ¿qué tal? Soy Nuri del canal Scrap Nuri Ikiya Aquí ha aparecido Y bueno, hoy os vengo a enseñar el proyecto, un trabajito que me encargaron, ¿vale? Que me da permiso para enseñarlo Y os lo voy a enseñar así muy por encima, ¿vale? Porque tampoco quiero, aunque me haya dado permiso, pues tampoco quiero que se vea antes de que lo vea la propietaria A quien se lo van a regalar Y bueno, lo voy a enseñar así un poquito por encima Mirad, le he metido un montón de troquelados, ¿vale? Para que ellas puedan adornar el álbum Y si no, pues bueno, que si me dan a mí las fotos organizadas, pues se las iría ordenando yo Es un álbum de bastante capacidad Le he metido todos los restitos de lazos que lleva el álbum Pues un montón de lazitos de todos los colores que lleva Y aquí alguna maderita, algún trocito de puntilla que me ha quedado para adornar, para poner en eso Va el nombre de ella, aquí también troquelado en rojo Pues unas mariposas Trocitos del papel este que encontramos en el Teddy Que por cierto, no encuentro lo que me queda Lo que me quedó, lo tengo que buscar bien Porque como esta habitación cada vez es un desastre mayor Pues no, pero vamos, me ha quedado bastante para luego darle a ella, ¿vale? Que por eso no voy a tener problemas Los lazitos, todos estos troquelados Y aquí van trozos de papel, cuerda, van clip, van palabras Mirad Van adornitos ya hechos para que luego ellas los peguen donde quieran ¿Vale? Mirad, también van unas palabritas Se lo van a hacer un regalo las hijas Etiquetitas, pues más bolsillitos le he puesto Y bueno, aquí pone Hermani, ¿vale? Ay, que se cae esto Porque todos los trocitos Lo he puesto con la mano ahora Todos los trocitos que se me han ido quedando, los he ido guardando Y aquí la palabra bicho Que se lo dicen entre las hermanas, ¿vale? Pues Hermani y bicho Aparte de estas palabras, pues bueno Pues se han puesto algunas más A ver Cartón contra colado para dar altura Igual que si a ellas le hacen falta más cartón Lógicamente no voy a dejar que compren Puesto que yo tengo cartón contra colado, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que le voy a dar de... Esto no Esto de aquí Bueno, mirad Vamos a empezar por el álbum de firmas Mirad Es una super shaker Este marquito me lo hizo Andrés ¿Vale? Lleva unas florecitas por dentro Espero que lo veáis bien Y va con el nombre de la propietaria Vamos, de la que... De la susodicha que se jubila Que envidia me da Se llama Charo Y bueno Mirad el marquito Este me lo hizo Andrés El nombre también En todos los nombres está hecho por Andrés Y lo que son Todo el tipo este de maderitas ¿Vale? Mi intención era Meterle aquí el nombre dentro Pero... No No me gustaba el nombre dentro Le he puesto muchas florecitas Pajaritos Este encaje que lo pedí en Aliexpress Que ha quedado super bonito Aquí tiene puntilla El lomo es super sencillo En piel ¿Vale? En polipiel En blanco Y en la parte de atrás Pues solamente me queda ponerle hecho a mano Y no le voy a poner mi nombre ni nada Y ya está El cierre Se lo he puesto con unos ganchos de cocodrilo Unas cadenitas Y lógicamente Aquí yo les doy adornitos Y cosas de esas Para que ya les pongan lo que quieran Pero es que esto ya es muy personal ¿No? Pero vamos Me imagino que al final Las ayudaré yo a poner las fotos Y esas cositas Y... Y ya está Bueno A ver que ya Abrimos el álbum Mirad Es que no sé si se ve bien Porque hay mucha claridad Esta es la contraportada ¿Vale? Aquí tiene un bolsillito ¿Veis? Este es otro bolsillito Aquí también se le puede poner el nombre de su madre De Charo ¿Veis? Y están muy limpias Las hojas Con sus tarjetones Cada hoja lleva su tarjetón ¿Vale? Van muy limpias Para que pueda Para que tenga una gran capacidad De... De fotos Aquí igual Aquí lleva una cascada manual ¿Vale? Esta hoja va limpia Con puntillitas Con el papel este Este papel que tiene pajilla Me encanta Le he utilizado mucho en este álbum Porque aquí puede poner una foto Y un pajarito Aunque ya lleva pajarito O una mariposa Mirad Aquí le he puesto yo una mariposa también De estas Que tengo de... Como de... Papel Plástico transparente ¿Veis? La verdad es que estas colecciones He mezclado dos o tres colecciones Y han quedado súper bonitas Mirad esta hoja A ver que ya por Dios Esta hoja Es que no sé si se ve con el sol Espero que luego Lo tengo que ver Aquí va un bolsillito Aquí va otro bolsillito Y esto es O para foto O... O para que lo adornen Como ellas quieran Porque yo ya luego les diré Como pueden ir adornando Otra hoja limpia Para poner más fotos Les he recortado también Marquitos de fotografía Polaroid Mirad Aquí va este bolsillito Esto va atado ¿Vale? Aquí pueden poner Lo que ellas quieran Esto se lo he dejado en blanco Por si quieren poner Alguna dedicatoria o algo Pero yo creo que al final Igual Le voy a poner otro bolsillito O algo para que... ¿Veis? Aquí van para meter tarjetas Que todas... Le he puesto todas esas tarjetas Pero para que les puedan poner fotos No se las he incluido Luego le explicaré Que aquí puede meter Todas las tarjetas Anda, mira Se me ha olvidado adornar El cierre este Aquí hay una libérula Florecitas Esto va con imán ¿Vale? Esto va así Fijaros que capacidad de fotos Ah, pues esto se lo tengo que adornar Lo tengo que envolver Mirad Mucha hoja limpia Porque ella me dijo Que quería poner muchas fotos Eh... Iba a haber hecho algún pop-up Lo que pasa que Eh... El pop-up Por lo menos para mí No lo veo práctico En un álbum Que se va a poner en una fiesta Y se va a estar abriendo Constantemente Para ir poniendo las fotos ¿Vale? Entonces no lo veo práctico Aquí para ponerle El troquelado Para poner foto O por Aroi Así dos Por Aroi O sea que es que Lo pueden adornar Aquí lleva Esto aquí Lleva una cintita De papel ¿Vale? Aquí va a ir Le voy a poner Una cosita Metálica Me quedan algunos detalles Que esta tarde Ya lo terminaré Y en este bolsillo Se ha hecho Para Meter El álbum De firmas ¿Vale? Este es el álbum De firmas Ahí pone Esther Que es su hija Y Bea El álbum De firmas Va a quedar Por fuera A ver Mira Esto va a quedar Así A ver Núria Si lo hacemos Que Bien Que el otro día Lo hicimos Muy requete bien Ahí Esto Va a quedar Así Fijaros Que tocho De álbum ¿Vale? Ella dijeron Que lo querían Que quedara guardado En el álbum De firmas Pues Pues aquí está En el álbum De firmas Vale Vamos a sacar Álbum de firma Yo lo enseño También A ver Es que está Aquí la quilla Y no me Y no me aclaro Con quilla A ver Quillita Por favor Aquí está El álbum De firmas Sacamos El álbum De firmas De aquí Nada Me quedan Unos rematados De poner Hecho a mano Algunos rematitos Y ya está Vale Este es el álbum A mí me encanta El álbum Aquí ya te bajo ¿Vale? Es que si no No puedo Mira Vete con Cuba Vale Este es el álbum Este es el álbum De firmas Vale Es que da Mucha claridad Aquí Mirad He usado Cosas que me habéis Regalado Y bueno Pues como detallitos Como todo Para tenerlo guardado Y esas cositas Pues prefiero Pues que vayan En En trabajos Otros los Los pongo En trabajos Que hago yo Para mí Pero bueno Lo más especial Me lo quedo yo Lógicamente Aquí tengo un montón De regalos Si veis esto Como está Vale Esta es la portada Mirad Esto es muy sencillito ¿Vale? Aquí Le he puesto un imán Lleva colgando Una mariposita A ver Que lo subo ¿Veis? Se abre Y aquí hay una Tarjetita Con una frase Que le han escrito Las hijas Que se le hemos imprimido Y se le han metido Ahí Esa frase Se la doy En un par de tarjetas O tres más Tanto en Bellum Como en En papel decorado Para que ellas La pongan Donde quiera Como veis Es un álbum Es un libro De firma sencillito La primera página Es normal Aquí para que escriban Las hijas Lo que quieran Porque Es muy personal Aquí pueden poner fotos Aquí les he puesto Un bolsillito Con unas tarjetitas ¿Veis? Aquí pueden poner foto Ella lo que quería Era capacidad para foto Mirad Otra hoja limpia Para poner Para foto No sé si con el sol Se verá Mirad Mirad Esta que bonita Ha quedado Aquí Más que nada Para que pongan Dedicatorias Porque aquí No pueden poner Mucha foto En esta hoja Puesto que aquí Hay un perrito En relieve Está el frutero En relieve La mesita En relieve ¿Veis? Pero Imaginaros Todas las fotos Que entran aquí Tarjetas Imaginaros Que despegable Va Se sujeta Con imán ¿Veis? Ella lo que quería Era capacidad Para fotos Y yo Pues deshecho El álbum Con capacidad Para fotos Y libro de firmas Es un libro de firmas Lleva dos hojas Decoradas Nada más ¿Veis? O sea Ha quedado Super chulo Mirad Como es uno De estos Que se estiran Para arriba Y para abajo Pues Pues fijaros Si tiene para Guardar fotos Poner fotos O sea De todo Y Esta página Limpia ¿Vale? También Adornada Con su papel Decorado Pero limpia Aquí he puesto Una cartulina Blanca Teusterizada Aquí va Un árbol De la vida Os sonará Este árbol Para la familia Para los nietos Y para los amigos ¿Vale? He puesto Tres árboles De la vida Familia Nietos A ver Que me cargo Me cargo Esto Ay Familia Nietos Y amigos Y Luego ya He puesto Pues cartulinas En beige Y en blanca ¿Vale? Para Que puedan Escribir Poner fotos Dedicatorias Los que ellos Quieran ¿Veis? Y la página De atrás Va tal cual Igual Por si quieren Poner foto O lo que ellos Quieran Y aquí Pues falta El cartelito De hecho A mano ¿Vale? Aquí he puesto Unos retalitos Que quedan Súper bonitos Con sus frecitas Aquí Es una Esta es una Fotografía Que saqué Y va Aparte de que Va envejecida Lleva una Capa Dos capas De la pintura Esta De craquelado O sea Que parece Que está Con ampollitas Como rajada ¿Vale? O sea Que va Bueno Pues este es el Trabajito Que he hecho Que lo vamos A apartar Porque le faltan Nada Tres detalles Tres detallitos Que como siempre Los dejo Para lo último Mirad Os quiero enseñar También Voy a hacer Dos álbumes O dos O dos Journals ¿Vale? Vintas Y estas van a ser Las portadas Esta es una Mira Esta Es otra Le falta También Algún Detallito ¿Vale? Son con los papeles Que me van Quedando Guarreados De estos De que voy pintando Y luego los voy guardando Y todo eso Pues Luego Al final Yo los guardo Y al final Quedan Pues cosas así ¿Veis? Esto luego va a ir Pegado Bien pegado Y esto Es otra cosa Que He ido Haciendo Para otros Dos proyectos Aparte de los Journals Que ella ha llevado Y todo eso Y como tengo Un montón De restos De papeles Pero un montón De restos De papeles Y de trozos De cartón Contracolado A ver que esto Lo voy a poner Con su álbum Porque si no Se va a olvidar Y al final En dos viajes Pues Me voy a dedicar A hacer Mini álbumes Ya tengo dos Aquí hechos Muy así Para el veranito Tengo lo que es La portada Y la contraportada O sea Nada más que para Arronarla Y el relleno Y el relleno Me queda He ido haciendo esto Porque Digo Me voy a ir preparando Lo que es Lo que más Se puede tardar Vale Lo he puesto con tela Dois tinta tela ¿Veis? Aquí van a ir La encuadernación Va a ser como El de Midori Y se va a meter Por aquí el cordoncillo Porque esto No lo he pegado Dejaré Pondré aquí Algo colgadito Un alfiler De esos En dorado O en plateado Con unas cositas colgadas O sea Que son Una cucadita Es que tengo Un montón De restos de papeles Y troquelados Que hay que gastarlos Y ir haciendo hueco ¿Para qué? Para seguir metiendo Bueno Esto es lo que tengo Entre manos Y por ahí Tengo algo más Que Que bueno Os voy a enseñar Las poquitas compras Que tengo ¿Vale? Son muy poquitas Mirad DMP Este rotulador Ay Dejadme un segundo Que os voy a enseñar Una cosa Un momento No puedo correr mucho Porque de la caída De la semana pasada Todavía estoy fastidiada ¿Eh? No veáis Como Como me duele Y es que esto Me lo he dejado abajo Y yo no sé dibujar Nada Pero nada De nada De nada Y en mis ratitos Mirad Lo que voy haciendo No es que sea Una maravilla Pero bueno Oye Por algo Algo se empieza Mirad Es que yo no sé dibujar Nada ¿Eh? Puedes decir Esto es muy fácil Pero bueno De no saber nada Hacerlo Y aquí no sé Y aquí no sé Ah vale ¿Veis? En mis ratitos Lo que voy haciendo En mis ratos De aburrimiento Así es que ¿Qué he pensado? Pues como Tengo bastantes ratos De aburrimiento Me he comprado Este rotulador De MP Con la punta finita Vamos a ver si es finita Creo que sí Ya no me importa Que esté aquí la quilla Que ya no está El álbum Me ha costado 90 céntimos Esto ya sabéis Que es de bazar Ay Para Si Es punta finita Pues para Para A marcar En el papel ¿Vale? Yo lo quería Punta finita Para llevarlo en el estuche Y eso es un rotulador Mirad Yo no tengo Encajes negros Si tengo Tendré Uno O dos Y me he cogido Este No sé Por qué no tengo negros Tengo azul marín No tengo De todos los colores Pero negro No tenía ¿Vale? A ver si no pongo la mano Se va a ver más Y este Me ha costado 90 céntimos Y trae Y trae El El ancho es de 4 centímetros Y trae un metro con 4 ¿Vale? No llega al metro y medio Y luego también he cogido este No he cogido más Habían más modelos Pero no he querido coger más Porque yo El negro 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 No sé No soy Mucho de negro ¿Vale? Pero bueno Para los Yurral Queda muy bonito O eso pretendo Que quede bonito Y este Mirad A ver Ahí se ve ¿Veis? Pues esto Dos encajes Me he cogido Dos Carpetitas De estas Demás Porque Ayer estuve Organizando ya Todos los troqueles De Panalisa Porque tengo que hacer Los proyectos de Panalisa Y yo los guardo Así En esta carpeta En una caja grande Y aquí los tengo Como se Los tengo A mano Y no tengo que cargar Con ellos ¿Vale? Tenía dos láminas De imán Que os enseñé En otro hall de compras Pero Me he tenido que comprar Otra más Porque Me queda corta Es que Madre mía Es que esto De los troqueles Es un vicio Los sellos Pero bueno ¿Vale? Yo normalmente Las láminas de imán Las compro en Arjete En la tienda En el bazar nuevo Que hay en Arjete Porque son más baratas Que aquí Aquí son a 1,95 Y en Arjete Me cuesta a 1,65 O 75 Y merece la pena Oye Es que son 10 céntimos O 15 Pues bueno son Y estas carpetas Me han costado a 60 Lo cual Creo que también Son un poquito más caras Aquí Pero bueno Como El ir a Arjete Me tenían que llevar A posta Pues lo Perdió por lo servido Porque lógicamente Cuando yo voy Al Teddy de Arjete Voy al bazar Bueno Teddy es que últimamente Voy poco Algo hay de Teddy Poquito pero Porque tengo una tienda Que me pilla de paso Del trabajo A la que vuelvo Pues aprovecho Y miro 10 minutos Que es lo que El tiempo que me pongo Para no perder Del autobús Esto en teoría Es una bolsa De Un poco fea Vale Porque no es bonita Un poquillo fea Pero chiquilla Para lo que yo la quiero Un estuche 8 euros Así De esta forma Porque lleva Un unicornio Y cosas de estas Pues no Y para lo que yo la quiero Pues me he ido Y me he cogido Esta 1,50 Para lo que yo la quiero Tiene mucha capacidad Que es para guardar Unas poquitas herramientas Para ir y venir Vale Y me sirve perfectamente Aparte que por dentro Está bastante bien Y me he cogido La bolsita Esta Fea Si Un rato Que seguro Que si rebusco Tengo estuches Pero Son más pequeños Y no Y no me sirven Para lo que yo Quiero utilizar Bueno Pues esto es de bazar Y como siempre Vamos a coger Y a tirar las cosas Que Otra cosa no Pero tirar las cosas Se me da estupendamente Y guardarlas Y luego no encontrarlas Mejor todavía Porque os digo yo Que vaya cabeza Bueno Mirad Aquí En la papelería De aquí De talamanca De colorín colorado Me he comprado Cartulina Cancer En rosa Y en morada Vale Trae 50 cartulinas Y no me acuerdo Del precio Pero no me han sido caras Y las he cogido Si 50 hojas Esta es de Canson Y esta me imagino Que también será de Canson No tiene la La esta Son de El gramaje Son 185 gramos Si traen 50 Y es a 4 ¿Vale? ¿Por qué me las he traído a 4? Porque la verdad Cuando fui a comprarlas Fui con la intención De traerme las cartulinas grandes Y cortarlas yo Pero de verdad Yo no suelo hacer Algunos que están grandotes Y para mi es un engorro Tener cartulinas grandes ¿Vale? Porque es un engorro Y me cogí también Este paquete de pegatinas Que me costó 2 euros ¿Vale? Pero trae todas estas O sea Trae un variado De verano De camping De animales De todo Me están llamando por teléfono Pero ahora no lo puedo coger A ver Es que vamos a verla Son de Apple Ay Esto no sé lo que es Es que lo estoy Lo voy a abrir ahora Con vosotros Mirad Esta es una Ah Hay dos A ver Ahora van a ser todas iguales Ya verás Ay Que bueno Son todas iguales ¿Cuál es? Para compartir Muy bien No pasa nada Joder Pues trae un montón Yo pensaba que las traía variadas Yo como vi eso variado Pues dije Traerá una de cada Y trae un montón Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Pues fijaros Dos que me quedaré yo Y el resto Para compartir Trae un bombero Una bailarina Un pintor Una policía Un cocinero Una doctora Esto me imagino que sea Un electricista Una profesora Una violinista Un campesino Una ejecutiva Y este es un inventor Y este es un inventor Oro o algo De su físico Ah pues Había más modelos Fijaros vosotros Que yo no me cogí Más modelos Porque pensé Que venían Variado Y por eso No cogí Los otros modelos Pero vamos Como tengo que ir A por más cartulinas Porque os digo Que no me acuerdo El precio Pero sé Que no me han costado Caras Como tengo que ir A por más cartulinas Pues mira Aprovecharé Y me traeré Porque Me traeré En tonos pasteles Todas las que vaya Teniendo claritas Porque negras Blancas Y todo Bueno Blancas Blancas Gasto muchísima Bueno ¿Vale? Este Pegatinas Que es para compartir A ver De Teddy De Teddy Vamos a ir Teddy Mirad Me cogí Estos dos abecedarios Son distintos Es que vaya Tengo aquí a la gata Estos dos abecedarios Que son distintos Es la primera vez Que los compro Me han gustado Bastante Más que nada Pues para poner Adornar Hojas de álbumes Y poner nombres Y cositas de esas Y sobre todo Portadas Porque en los mini álbumes Voy a hacerlo Con una portada De una Polaroid Con el de la Polaroid Y voy a poner el nombre De pues no sé Cualquier cosita pondré Y me cogí Esas dos Este stencil ¿Vale? Que me costó Un euro Y yo juraría Que estos stencils Antes valían Uno Cero sesenta y cinco Los aviantes Más grandes Y eran un euro Pero yo Este tamaño Era uno sesenta y cinco Teddy se subió A la parra Me cogí también A ver si las veo Por aquí Es que ya de verdad Es que ¿sabe lo que pasa? Que como está dando El solecito aquí Pues que ya está aquí Abajo Bueno Me cogí unas tijeras De esas de un euro ¿Vale? Que estas no son Ninguna de las dos Como siempre No sé dónde las he puesto O a lo mejor Están aquí No tengo ni idea Estos de AliExpress Me cogí también A un euro Cincuenta sobres ¿Vale? Que no viene nada mal Ya me los cogí la otra vez Ah mira Aquí están las tijeras La otra vez los había En papel kraft En papel kraft Y me cogí también Dos paquetes Y estas tijeras No pesan nada Y para lo que yo las quiero Me van a venir Estupendamente Que esto va a ir Aquí ¿Veis? Así Para que no se olvide Y aquí Pues no hay nada más En esta bolsita Que aquí es donde Solo guardo las compritas Que voy haciendo Muy poquitas De AliExpress Me vino Esto De estas tarjetitas Que son súper bonitas ¿Vale? Jolín en laquilla Es que no para He sacado algunas ¿Vale? Pero mirad Mirad que bonitas son Son varios modelos Ya se puede recortar La foto Las flores Mirad Aquí hay otro modelo Las pasa así Porque Son varios modelos Trae bastantes De cada modelo ¿Veis? Mira otro modelo A ver Que es que lo pongo así Son súper chulas Estas venían Con una cuerdecita Pero bueno La cuerdecita La he quitado Porque yo La cuerdecita Las tengo Y las he guardado Para cuando me haga falta ¿Vale? Esto va aquí Y me he cogido Para probar Dos De estos De diamante Uno Que es Os dije Que era para un regalo Que es un pajarito Súper bonito Súper bonito El que le he cogido A mi suegra Pero súper bonito Lo tenemos ahí Estirando Debajo del cristal De la mesa Para que Venía Fíjate que esto Y este me lo voy a llevar También hoy Para ponerlo igual Porque esto se va a hacer En su casa Para hacerlo con ella ¿Veis? Aquí trae Todos los apechusques Estos Y el mío Se han equivocado Porque yo me pedí Ah no No se han equivocado Una calavera De estas brasileñas Con un búho ¿Veis? El búho Y la calavera ¿Veis? Para ponerlo En mi escalera Que veo Que no tardo mucho En hacerlo Y eso Pues lo que haré Pues iremos pidiendo Alguno más Pero ya quizás Más grande Si lo encuentro Más grande Porque si al final Veo que se me da bien Hacer esto Y eso Lo que haré Será coger uno grande Para el salón Porque yo no soy De muchos cuadros Me tiene que gustar Un cuadro Para poner yo Cuadros en el salón Y bueno Este ya Un canvas Que hice Lo tengo en mi escalera Con el gato De los papeles De Teddy Que queda súper chulo Hice otro canvas De un barquito Que también lo tengo Aquí en este pasillito Que separa los dormitorios Y abajo en el salón No tengo ni un cuadro Entonces Pues bueno Este también Le quiero para la escalera Y si veo Alguno que me guste Para hacerlo Para el salón Pero que me guste O sea Me da igual Lo grande que sea Que luego me va a salir Más caro El marco Que la lámina Pero me tiene que gustar Porque para eso Soy muy rara Y nada Y estas han sido Las poquitas compitas La que ya no la he comprado Pero vamos Al final Es como si la comprara Porque la tengo En todos lados A todas las medidas Vale Estas son las poquitas compras Que he hecho Os he enseñado Pues lo que os quería enseñar El álbum Y el libro de firmas Que he hecho Estas dos portadas también Que están Casi casi terminadas Todos estos son regalitos Que me han ido haciendo Mis compis Y los he ido poniendo Y Los mini Álbumes Que esta tarde Cuando termine de hacer eso Pues Además Para luego Adornar Y rellenar O sea Mirad que cosas Que cuqui que quedan O sea Aquí se pone una Polaroid Con un flamenquito Así en relieve Con papel velu Un arrugado Cosas de esas Y quedan súper chulos Bueno Ya os lo enseñaré Cuando estén hechos Y esto es todo Lo que os quería enseñar No hay más Para enseñaros Poquitas compras Casi todo O lo que os he enseñado Son cosas que He estado Terminando Y medio terminando Estas Es que ya tengo Tengo que preparar También los Los journal No sé si lo dejaré así Cortaré un poquito más Lo que pasa es que me gusta Con este borde Porque esto es hoja De De papel de acuarela De la libretta Esta de la acción Y tiene El borde Para recortar Y me gusta Este borde Así que Y aquí lo tengo Para que la quilla No me lo toque Y a la quilla La bajo ya Y nos vamos A otra cosa Mariposa Pues esto es lo Esto es todo Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Me dais dedito arriba Suscribiros a mi canal Que somos muchos Somos una gran Pequeña familia Que siga así Dejarme comentarios Si os ha gustado El vídeo Si os ha parecido Dejarme lo que queráis Mi canal Instagram Es igual EsclasNuri Mi cuenta de Instagram Youtube EsclasNuri Que por cierto Estoy pensando En cambiar Mi Nombre ¿Vale? Pero todavía No lo tengo claro Entonces Pues todo eso Me tiene que venir Un pedido De Scrapealing Y me tiene que venir Algo de acción Y ya Se acabaron Las compras Porque ya Tengo de todo Para todo el verano Vamos Tengo para todo este año Para hacer un montón De proyectos Para llevarlos Para darlos Para regalar Para hacer Lo que sea Con ellos Bueno Y cartulinas Como Igual que os dije Que me estaba haciendo Con pegamentos Pues igual Me estoy haciendo Con cartulinas Cuando veo colores Que luego se acaban Y veo Que son baratitos Pues me voy haciendo Con los paquetes Porque si Me puedo traer Los paquetes De una en una Pero me cuestan A 20 céntimos O a 15 Y así en paquete Pues me sale Mucho más barato Y el rosito Es un color Que se utiliza El blanco Es un color Que se utiliza El negro Tengo al rojo Tengo un paquete De naranja O sea Tengo un beige claro Tengo uno de marrón oscuro Entonces No Son cosas Que no me importa Tener Igual Y como hice Con los pegamentos Pues haré Con las cartulinas Y como yo suelo comprar Este tamaño Si sale más cara Pero Bueno Relativamente Sale más cara No lo sé Habría que calcularlo Pero ya me apañé mejor Bueno No me enrollo más Que este quería Que fuera un vídeo cortito Muchos besos Feliz domingo Que paséis Un feliz día Lo que queda de domingo Y yo me voy Que ahora tengo que Tender la ropa Y me voy a comer A casa de mis suegros Besitos Y adiós 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 Adiós